Música Hola a todos, a la miscriter1 Y estamos en minecraft, aca de vuelta en Unfarm survival Y pues nada Vamos a coger este Y a ramen Vale, ahí está Y un creeper ahí, te regalo Vale, y arañas a tope Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Y a Harto esa porquería Vale Gracias, adiós Hostia Joder Gracias a Dios que no piqué hacia abajo, tío Me hubiera caído Una buena tolina, eh Vale, este es gravel Perfecto Onda Joder, tío ¿En serio, macho? No me pegués Tío Tío, me cago en la leche ¡Ah! Morí, morí Morí Vale Cúrate, cúrate, cúrate Vale, queremos llegar a cogerse de ramen Pero Estoy viendo De que No voy a poder, amigo Joder, macho Espérate Un segundo No, tío, pero Putas arañas Putas arañas De mierda Hoy Putas arañas ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? Joder ¡Hondo! Es que la tolina te la pegan, eh Bueno, ahí tenemos Un millón de Millones de arañas No importa Vamos a ver Si podemos Coño Llegar al respawn No Dios mío ¿Qué tanto soy? Vale, sí Coño Es que salen Bastante No puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale Hola, majo Ay, pero ¿Qué haces, puto loco? Joder, macho Vale, ahí va Ahí viene una Mira El creeper haciendo trucho Están Míralo Me cago en la leche, tío Me cago en la puta Me vas a dejar ¿O qué? A ver Nos curamos En ese momento No se va a escuchar Nada, eh Ahora Ay, Dios mío Que no puedo A ver El spawner Míralo ahí Joder, macho Me muero acá, eh A ver Si no Uy Vale Júrate Míralo ahí No pueden subir Gilipollas Son bastantes Dios mío Su puta Míralo Haciendo el trucho Style Joder, macho En serio, tío Viene por acá Eso Jai Tan hermoso El inocente Este, tío Explota Eso Claro Y me arruina mi escalera, eh Vale, mi salida Es hacer el trucho Style Vale No vamos a cogerlo No, tío No, tío Vamos a volver a casa Y Y aquí ponemos bien Vale Vale Con el lag Hermoso De puta maravilla Nos vamos a equipar bien Y ahora sí vamos a venir por acá Vale Que Me mata Vale Vale, mi casa está ya No, si se puede llamar acá Nada de casa, eh Por nada Nada de casa A ver Por acá A ver Hop Vale Ay, mi voz Otra vez volvió, eh Otra vez volvió Hop Vale A nuestra casa A petecan De ver Acá se ponieron Un cerdete Y una ojete Y una ojete Vale Acá como bajamos Así Como los hombres Hop Vale Llegamos la casa Sweet home Debe matar a la oveja Debí matar a la oveja Vale Vale Dame tu lana Dame tu lana Hop 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 Vale Vale En teoría Diríamos que tener lana Para la cama Vale, sí Aleluya 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 Nope Ah, sí Vale Azulete Apetecan Vale Joder Al fin Va a parar Voy a ver cuánto llevamos Y Si Digamos Voy a ver cuánto llevamos Vale Vale Llegamos 8 minutillos Vamos a seguir más Qué bueno Esas dos baquetas Ahí Uy Cuatro Joder Mi comida Vale Vamos a terminar Esta porquería Ay, Dios mío Vale Vale Vamos a subir Vale Joder Vale Ay, Dios mío Carras Vamos a hacer esto Y vamos a cortar el árbol Vale A ver A ver Si no se cae Joder Vale Hay otro En teoría Debería Caerse ya Si no hay más Madera Vamos a terminar De hacer esto Vale Otro carro Eh Joder Alcanzará Yo creo que sí Listo Terminamos Joder Si nos costó Vale Para que más Que más Ya Ya Dejamos a que eso se caiga Y En teoría A ver A ver Acá Acá Vamos a cortar Vamos a cortar Todo esto Eso La verdad me hubiera gustado coger el hierro Pero es que no puedo No puedo Son demasiadas arañas venenosas Si fueran arañas normales de pronto Pero venenosas ni coño Anda Vale Hop Hop Joño Hop Hop Vale No estoy hablando mucho por Por la garganta Bueno Y ahora lo pasito es por la garganta Para que me mejore Hop 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 No tío Ay Exactamente Vale Que un poquito Vamos a quitarlo No puedo Y listo Anda Que hace esto aquí Vamos a quitar esto Y colocaremos una escalera Para subir Vale Y ata Exactamente Vale Cerramos esto Para las vaquitas Tenemos madera Vale 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 10 Yo creo que con 10 estaría bien No No Ahí Y con 3 estaría perfecto Ya Hoy no Aquí Vale 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 ya Y Maderica Para Dejarlo Único Así Hablamos así ¿No? Sí Yo creo que sí Dejémoslo así Vamos a plantar Uno ahí Otro ahí Y otro Aquí No Ahí Vale Vamos a ver Si tengo polvo de hueso Sí Sí Tengo Uno Vale Vale ¿Es en serio tío? ¿Es en serio? Ah Fuck this shit Así 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 Ya ve Vale Si no No crece Tengo una os Pues no Entonces vamos a hacerla Ahí tenemos todo Lo necesario para hacerla Y esto es Ah sí Tenemos las semilliscas Subimos Como nos campeone Hola ¿Qué hace? Hop Muere Eres mi cena Vale Plantamos esto Y lo dejamos acá ¿Vale? No Ahí Y acá ¿Vale? Vale Ahí está Ahí está Bajamos Nos vamos a casa Y nos despedimos con unos campeones Bueno, si les gustó Like Para los comentarios Y hasta el siguiente Hasta luego